Hola, soy Dani Granero de cashtraines.com y me gustaría presentaros una herramienta en Excel, una potente herramienta para realizar previsiones, estimaciones de costes de fabricación a través de escandallos y simulaciones de fabricación con los escandallos que hemos calculado. Para ello tenemos un apartado que es el apartado de parametrización donde aquí introducimos las materias primas con su unidad de medida y el coste estándar unitario de cada materia prima. Aquí podemos parametrizar las unidades de medida. Aquí podemos parametrizar el personal, el personal directo, tanto a nivel de empleado específico o categorías de empleados con su coste estándar por hora a trabajar. Aquí podemos introducir costes indirectos por unidad. En este apartado introducimos los centros de trabajo, podemos introducir hasta 10 con el coste por hora de cada centro. En este apartado introducimos hasta 10 operaciones. Y en el apartado de tiempo de operaciones podemos introducir para cada operación de cada centro un tiempo estimado por unidad. Tiempo, en este caso serían minutos. Podemos poner 0. Tarda un minuto en realizar una operación. Después podríamos ir a productos semi elaborados, en el caso de que tuviésemos semi elaborados. Semi elaborados son productos que bien se pueden vender o bien se pueden utilizar como materia prima en otra fabricación. Bueno, en este caso ahora mismo la herramienta se ha preparado para que sean utilizados como componentes de un escandallo de un producto elaborado. Aquí vemos un ejemplo, donde aquí seleccionaríamos la materia prima o cualquier componente que podría ser materia prima, puede ser horas de empleados o puede ser costes indirectos. Aquí pondríamos el código del producto a fabricar, el nombre del producto a fabricar, seleccionaremos la unidad de medida y podríamos añadir la cantidad en el escandallo. Lo normal es siempre utilizar una unidad, pero bueno, voy a poner otras unidades en caso de que os resulte más fácil a la hora de seleccionar las cantidades por unidad de cada componente. Cuando seleccionamos un componente nos dice la herramienta, qué tipo de componente es, la unidad de medida. Aquí seleccionaríamos cuántas unidades de componente vamos a utilizar para fabricar una unidad de este producto. Nos da el coste unitario que hayamos parametrizado en el apartado anteriores. Nos daría un coste total en función del coste unitario y la cantidad introducida. Y aquí podríamos seleccionar el centro de trabajo y las operaciones en caso de que hubiera. Aquí nos daría el tiempo estimado por horas para fabricar una unidad y aquí podríamos ajustar el tiempo. Si no realizamos ningún ajuste nos va a tomar el tiempo parametrizado por el coste por hora que hemos introducido para cada centro. Lo cual nos daría el coste total de las operaciones para fabricar una unidad. Aquí, si introducimos un ajuste del tiempo, el coste total de las operaciones van a cambiar. Coste total por unidad. Aquí tendríamos un resumen de costes, tanto de horas máquina, costes indirectos, horas de personal, batería prima y el coste total. Para posteriormente, en el caso de que pusiésemos en el escandallo que este escandallo sirve para fabricar tres unidades, por ejemplo, el coste total sería para las tres unidades, pero posteriormente tendríamos un cálculo del coste por unidad. Aquí tendríamos el porcentaje o una barra de colores que nos dice cuál es el concepto o el grupo de costes que más peso tiene sobre el coste total. En este caso, veremos que la materia prima es el que más peso tiene. Un sistema de alertas bastante indicativo, o sea, bastante representativo. Y así podríamos configurar hasta diez productos semi-elaborados que servirían como parte de componentes de los escandallos de productos a elaborar. Posteriormente, nos iríamos a productos elaborados y tendríamos también un escandallo. Aquí, en el producto elaborado, podríamos elegir también cualquiera de los diez productos semi-elaborados que hemos configurado previamente. Y nos daría el coste unitario, en este caso sería 33,8 el coste unitario de utilizar el producto semi-elaborado 1, que si volvemos, veríamos que sería 33,8. Y así podríamos configurar. Realmente, el escandallo de los productos elaborados es similar, es prácticamente lo mismo que el escandallo de los productos semi-elaborados, con la diferencia de que podemos añadir productos semi-elaborados. Una vez tengamos todos los escandallos de los productos elaborados, lo que podemos hacer es una simulación. Para ello, para organizar una simulación, aquí vemos que tenemos dos simulaciones del mismo producto, producto elaborado 1, donde podemos introducir la cantidad de fabricar, podemos ajustar la cantidad de rechazos. Aquí nos dice que para fabricar 2.000 unidades, solamente vamos a obtener 1.600 buenas. Tendríamos el coste, que nos aparece, el coste unitario del producto elaborado, el coste total de la cantidad buena fabricada. Y aquí podemos jugar un poco con los precios de venta. Necesitemos un coste unitario de 57, podemos poner 90, podemos poner 80, dejarlo en 85, y de esa cantidad que tenemos buena fabricada, o que tenemos previsto fabricar 1.600 unidades, vamos a vender en una primera tanda 1.000 unidades. Con lo que tendríamos unos ingresos previstos de 85.000, unos costes de 57.000, costes de la producción a vender, o costes de la producción vendida. Lo que nos daría una rentabilidad para esta fabricación, es decir, de las 1.600, vamos a vender 1.000 unidades, con lo cual vamos a obtener una rentabilidad de 27.000 euros de esas 1.000 unidades que prevemos vender. Y obtendríamos un margen, margen bruto, de 32%. Y posteriormente nos daría una información de la cantidad que no prevemos vender en una primera tanda, y el coste total de la producción no vendida. De negro, bueno, efectos de control, de costes de inventario. Y tenemos tanto una simulación 1 como una simulación 2, donde la podemos comparar el mismo producto o diferentes productos y diferentes cantidades, diferentes rechazos, para analizar, por ejemplo, las diferencias entre ambas rentabilidades. Las diferencias entre la rentabilidad de la simulación 1 y la simulación 2. Es una herramienta que se puede ampliar, se puede mejorar, se puede modificar, o se puede utilizar tal cual está diseñada. Eso ya depende de la necesidad de cada empresa. Si queréis obtener esta herramienta, pues podéis contactar conmigo a través de la página web castrainers.com, donde hay un artículo y hay varias publicaciones respecto a esta herramienta. Y ponéis un contacto conmigo y podemos hablar sobre, podemos ver más información sobre el uso y las necesidades que tenéis sobre, en este caso, sobre esta herramienta. Yo creo que es una herramienta muy útil para empresas que van a lanzar los productos y quieran realizar simulaciones o para aquellas empresas que no tienen un cálculo en su URP o su programa de gestión, cálculo de costes y quieren realizarlo de forma separada, de forma independiente del cálculo de costes, así como la simulación de precios de venta y cálculo de rentabilidades de aquello que queremos fabricar. Espero que os haya resultado interesante y, lo dicho, podéis contactar conmigo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!